La bandera, como Malvinas, es un poco de los temas que son como una línea transversal que nos cruza a todos, a todas, y que de alguna forma marca el camino que uno tiene de esta pertenencia, de esta identidad como país. Pero también como parte de estas grietas y este mundo que vivimos en nuestro país, también hay matices, diferencias. Pero también cuando hablas de Malvinas, tienes que hablar de esa base militar que tiene el Reino Unido, que es la más grande en el hemisferio sur, aliado de Atar, que tiene el control de los pasajes atlánticos pacíficos, y pasa algo en el canal de Panamá, es la única alternativa para pasar y cruzar los océanos. Tienen un control sobre el sur de África, el mar Índico, sobre lo que son nuestros recursos naturales, sobre la pesca, sobre lo que tenga que ver con el petróleo. Pero también, si vos ves, mirando hacia el futuro, el objetivo fundamental que tiene esa base militar y ese control, que son de 2.400.000 kilómetros cuadrados, y es más que la superficie de la propia isla, o las propias islas de Gran Bretaña, son 240.000 kilómetros cuadrados, están mirando hacia la Antártida, o sea, lo que va a ser dentro de 20 años la discusión del pacto antártico, lo que van a ser esos recursos naturales, esa energía que hay debajo de ese continente blanco. Pero, fundamentalmente, la reserva de agua dulce, la más grande que hay en el planeta, y que, como dice el Sabruzón, en la actividad del Sabruzón, es decir, una de las hipótesis de una Tercera Guerra Mundial, puede ser justamente por el control del agua. Y si vos ves desde las alturas del continente blanco, del otro lado está Australia y Nueva Zelanda, es decir, dos países que integran el Come War. Están trabajando, no solamente en irse a la Unión Europea, sino en cómo conquistar nuevos aliados, y cómo, a través de su historia, mantener ese poderío del bar, que significa territorio, que significa control, y que esas dos islas, que son 12.000 kilómetros cuadrados, que parecen tan pequeñas, son tan importantes para lo que significa nuestro sentimiento, para lo que significa nuestra geopolítica, nuestra economía. Vos pensá que desde 1983 hasta el 2015, se recaudaron de regalías pesqueras 147.000 millones de dólares. Ahora ya hay 200.000 millones de dólares más, que puede estar rodando justamente esas cifras, que uno dice cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos planes de vivienda, por estos días, tantas polémicas, podríamos haber hecho. El propio Alberto Fernández, cuando asumió, y el primero de mayo, cuando habló en las sesiones extraordinarias, dijo, la cuestión de que Malvinas no es una pertenencia de un gobierno, porque si vos ves lo que hizo el macrismo, hacía desfiles, los 9 de julio, con los combatientes, pero después decía que era muy costoso invertir en política, en todo con relación a Malvinas, y que bueno, entonces se dio a todos los pedidos, no solamente de los británicos, sino de los kertes, y nunca habló de lo único que tenemos que construir, que es el tema de soberanía. Y entonces, sobre esa construcción que dice el doctor Fernández, y esto, como fue en el 2012, el encuentro que hubo, el acuerdo de Ushuaia, que firmaron las fuerzas políticas con representación en el Congreso, tiene que ser superadora. Y yo creo que hay tres temas que tienen que ser cuestión de Estado, y que no pueden, y que tenemos que tener una transversalidad también en lo político y en la diligencia política. Por un lado Malvinas, y bueno, que el gobierno que venga mantenga un lineamiento que pueda tener pequeños cambios, pero que sea ese reclamo de soberanía, de discusión, de soberanía, a partir de la resolución 2065 Naciones Unidas. Y después, para mí, el género y el ambiente sustentable son dos temas muy importantes que tenemos que mantener. Pero cuando hablamos de Malvinas, buscar la construcción de la patria grande también. Y Malvinas es parte de la patria grande. Vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina. Y ahora Uruguay le cedió vuelos militares cuando está prohibido, los vuelos militares que vienen de la isla Ascensión, que vienen de Gran Bretaña a la isla Ascensión y que van a nuestras islas. Y le permitió el año pasado aterrizar en los aeropuertos militares de Uruguay. Hace expoprado, y el entero más grande es el de Reino Unido, y ahí aparece Noquer, pero renostando, insultando y maltratando y difamando a la Argentina, e invitando a inversiones y ofreciendo trabajo a los ciudadanos y a las ciudadanas uruguayas. Me parece que esta Secretaría de Malvinas y esta alternativa de empezar a mirar a nuestra región, porque la OEA, con todas las diferencias y todo lo que significa Armagro, todas las cuestiones y polémicas con Venezuela, votó por unanimidad. Hace dos semanas atrás hay un respaldo de los países de la región en el reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas.